Las ventanas arqueológicas, bueno, son 42 en total y algunas están ubicadas en edificios públicos, otros particulares y algunas en la vía pública. Bueno, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México se han llevado a cabo trabajos arqueológicos prácticamente desde finales del siglo XIX, con hallazgos, algunos hallazgos casuales, con los trabajos de don Leopoldo Batres a principios del siglo XX, en 1900, que hace excavaciones aquí en la calle de Guatemala, aquí afuera, y posteriormente trabaja en la Casa del Marqués del Apartado, eso fue en 1901, y ahí se encuentra la primera ventana arqueológica. Entonces ahí se inicia, podríamos decir, la exhibición de estos vestigios, después se van a sumar algunos otros hallazgos. Ahora, las ventanas arqueológicas, algunas son de acceso público, están abiertas a la visita de la gente, otras son de acceso restringido, porque por cuestiones de seguridad de los mismos inmuebles, sí se puede acceder, pero con un permiso previo, con autorización para poder visitar algunos de estos espacios. Y hay otras que están en proceso de trabajo, como es este caso, el predio de Guatemala número 16, donde se encontraron restos del Templo de Jecat, y juego de pelota, y otro más, que es en la Casa Matriz del Nacional Monte de Piedad, ahí se encuentran restos de piso, que formaron parte del Palacio de Axayacat, y una casa que fue construida por órdenes de Hernán Cortés, una de las casas que tuvo ahí. El edificio en el que nos encontramos, que es el Wey Zompantli, estaba justamente dedicado a la deidad tutelar de los mexicas, que era Huitzilopochtli, el sol. Y se llamaba justamente Wey, porque Wey quiere decir grande o gran, entonces era el Zompantli más importante de los que había. Según las fuentes históricas, había alrededor de seis o siete zompantli en esta área de recinto sagrado. En este espacio se exhibían los cráneos de los individuos que habían sido sacrificados en el marco de las festividades o del culto a Huitzilopochtli, a este dios sol, dios de la guerra. Este edificio, en conjunto con los demás, están narrando un discurso sagrado, un discurso, una forma de entender el mundo. Nosotros explicamos la realidad a partir de la ciencia, ellos explicaban esa misma realidad a partir de la religión. Y la religión era el discurso que le daba coherencia, razón de ser al orden del cosmos, a los fenómenos astronómicos, en general, a todo lo que ocurría en la vida. Gracias. 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 Gracias.